La Copa de Plata es el segundo título en relevancia de esta competición que está considerada como una de las más importantes del mundo. En Sotogrande se dan citas teveranopolistas de diferentes países, entre ellos Estados Unidos, Argentina, Reino Unido, Francia, Suecia o España. El partido fue seguido por numerosos espectadores en un ambiente de máxima expectación. El 30 de agosto se disputará la final de la Copa de Oro, que es el principal trofeo de este evento deportivo. El partido de este viernes, que tuvo lugar en la cancha 3 del Complejo de los Pinos, tuvo un ritmo muy intenso propio de las grandes finales. Manción La Liga Sports fue siempre por delante en el marcador. Tras el encuentro se celebró la ceremonia de entrega de trofeos sobre la misma cancha. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, acompañado de Paul Lucas, en representación de Isolas, entregaron la Copa de Plata Isolas 1892 de Handicap 12-14 a Manción La Liga Sports. El viceconsejero de Turismo, Manuel Alejandro Cardenete, hizo lo propio con el equipo finalista Saint Mesme. Pedro Becker recibió el premio al mejor jugador del partido de manos de Chris Mosdell, en representación de Manción. Becker Strong fue elegido mejor patrón, premio entregado por Rafael Guerrero, director comercial de Cobap, y la llego a la soñadora de Pelayo, Vera Zadi, obtuvo el trofeo Ola, el mejor caballo de la final de manos del viceconsejero de Turismo. La primera autoridad municipal, Juan Carlos Ruiz Boix, indicó que ya se ha disputado la Copa de Bronce y este viernes la de Plata de Mediano Handicap 12-14. Dijo el alcalde que han tenido unas tres semanas completas de polo en el Santa María Polo Club, donde el polo mundial está mirando hacia San Roque. Tres semanas completas de polo que hemos tenido en el Santa María Polo Club, en Sotobrande, en San Roque, el polo mundial mirando hacia acá, con todas las dificultades que ha supuesto el coronavirus y todas las cuestiones difíciles para concitar a los distintos equipos internacionales, pero finalmente con un menor número de equipos sí, pero con polo finalmente y generando actividad económica, generando riqueza y generando empleo en estas ya tres semanas, que se van a alargar dos semanas más, hasta final de agosto con la celebración de la Copa de Oro. Espero y deseo que sea el próximo año, justo cuando se celebre el 50 aniversario, cuando se pueda desarrollar de una vez por todas este torneo con una presencia de mayor número de clubes internacionales, de mayor número de jugadores top-term y sobre todo con un público a rebosar, que sea debido a que hemos recuperado la antigua normalidad y no las dificultades que atravesamos en estos momentos. Una hora y media antes de este decisivo partido, el Santa María Polo Club acogió otra gran final, la de la Copa Federación de Selecciones Sub-18 entre España y Francia, en la que se impuso nuestro país por 5 a 4. El equipo integrado por José Trenor Jr., Luis Rufino, Micaela Soto y Roberto Iturriod, dominó el encuentro desde el segundo cháquer, siempre con un gol por arriba hasta el resultado final. Esta competición está organizada por la Real Federación Española de Polo y el propio Santa María Polo Club, con el patrocinio de la Liga Sports y el Consejo Superior de Deportes.